Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón, es el chapulín colorado. Fanfic basado en la obra del super comediante Chespirito con los personajes de Konosuba. Edición, bibliopelicón y que en esta ocasión presentamos un episodio titulado, una bendición para este espadachín tramposo. Hola gente, aquí les traigo otro capítulo del chapulín colorado en Konosuba, según la encuesta que publiqué. Bien, el cap iniciara en Japón un nin y kikomori llamado Kazuma Sato o estaría aburrido en su cuarto quería ir a comprar un videojuego, pero no quería salir de su casa hoy ahora quien podrá defenderme? Yo, diría el chapulín apareciendo Kazuma se asustaría un poquito y diría pero que clase de héroe de manga eres? El chapulín diría que no me conoces niño? Soy el chapulín colorado Kazuma decepcionado diría que si quería un ser mágico hubiera preferido una waifu el chapulín colorado una que? Kazuma, una waifu, una chica animada 2D que me quiera y me trate bonito que no ves televisión? El chapulín colorado vería el cuarto de Kazuma, viendo que evidentemente tiene un mal que han tomado muchos jóvenes japoneses de este planeta en este tiempo. El chapulín colorado le diría a Chanfle que le saco las palabras de la boca, la tele es buena cuando aprendes de ella, como cuando ves programas educativos, documentales, te enteras de la situación del mundo. Y no pasarla solo viendo caricaturas y programas de ciencia ficción y cuentos de hadas que existen en tu imaginación Kazuma se enojaría y le diría vas a ayudarme o que? El chapulín colorados, creo entender que sucede, fuiste y mapaz de hablarle a la chica que te gusta y te refugiaste en el anime y los cómics. Kazuma le diría que se vaya o llamara a la policía el chapulín colorado diría no debías estar en el colegio a esta hora? Kazuma entonces se daría cuenta que se llamaba a la policía le dirán a sus padres que lleva meses sin ir al colegio y se abriría al diálogo Kazuma. Eso a usted no le importa el chapulín diría bueno ya dime que necesitas para que me pueda ir diciéndole Kazuma que quiere ir a comprar un videojuego pero no quiere salir de casa el chapulín primero preguntaría eres alérgico al sol? Kazuma se enojaría diciendo que solo no quiere salir el chapulín diría se aprovechan de mi nobleza antes de irse vería que en su armario hay un uniforme escolar japonés lo sospeche desde un principio el chapulín se iría a comprar el juego pero en el camino iría buscando el colegio que tenga el uniforme de Kazuma y pediría los datos de los padres de Kazuma informándoles directamente que Kazuma no ha ido a clases. Les entrega el videojuego para que se lo entrejen personalmente a Kazuma y el chapulín siente que lo necesitan en otro mundo para enfrentar a un demonio así que fue a la iglesia no contaban con mi astucia ahora si de vuelta al presente cuando Kyoja Mitsurigo acababa de matar a un dragón legendario reclama su recompensa y decide junto con Fio y Kremere que irán a dejar la cuidad de principiantes y se irán a enfrentar a un general del rey demonio. Sabían que el Duyan verdía general del rey demonio estaba en una cuidad del oeste saqueando la cuidad así que fue y se enfrentó cara a cara con verdía pero no contaba con que verdía con su ojo de vision perfecta vería que Kyoja era muy dependiente de su espada y se la quitaría dejando su espada tirada en algún lado del pueblo. Kyoja desarmado diría ¿Hoy ahora quién podrá defenderme? El chapulín colorado no contaban con mi astucia que bueno que llegaste chapulín colorado Silencio Mis antenitas de vilín están detectado algo mirando el chapulín arriba un jinete sin cabeza montando un caballo decapitado verdía Yo soy verdía el Duyan general del rey demonio el chapulín No me digas que tú eres de esos monos dijo de esos demonios que eran ángeles que se volvieron malos verdía No yo solo me neje a morir el chapulín escaparía correría gritando mamá mamá Fio y Kremere le dirían cobarde por huir pero Kyoja como hombre que se mantiene al tanto sabría que ese chapulín tenía un arma con la que podía vencer a verdía e iría detrás de él siguiéndole sus amigas cuando lo topa diría chapulín tienes que enfrentarlos el chapulín Yo Kyoja Por supuesto Fio Si Kremere Ahora misma el chapulín Ya Kremere Estoy esperando el chapulín ¿Me invistas al bautizo? Fio No ese tipo de espera sino que vayas a ayudar a Kyoja a enfrentar al Duyan en vez de escapar como un cobarde el chapulín diría En primer lugar no me asuste En segundo lugar si me asuste fue porque me tomo desprevenido y en tercer lugar fui por la chicara paralizadora Fio La chicara paraliza que El chapulín diría Tora Fio ¿Y eso para qué sirve? El chapulín Es una chicara que sirve para inmovilizar Chemere ¿Así? ¿Cómo? Kremere Tienes que darte prisa para lo que sea el chapulín paralizaría con la chicara paralizaría a la quejosa el chapulín preguntaría ¿Te fijaste? Kyoja diría Sorprendente oye pero no la vas a dejar así ¿verdad? El chapulín Por supuesto que no cuando suena la chicara queda paralizada como una estatua pero dando dos chicharas os recupera su movimiento fíjate Kremere Necesitamos tu ayuda Kyoja Eres lo máximo el chapulín No contaban con mi astucia los habitantes del pueblo dirían auxilio el chapulín diría Yo lo hago el chapulín llegarían y el chapulín toca la chichara paralizadora Escuchando de los habitantes no chapulín A quien debes paralizar es al duyan No al aventurero Ahí vendría a ver día el chapulín con éxito Lo paralizaría por accidente No contaban con mi astucia un habitante Oye chapulín no hace nada Puedes acercarte con todo cuidado Estado probable es menos ofensivo que un delantero de la selección mexicana el habitante Un que La gente se acercaría a ver día tengan cuidado dirían las mujeres Los hombres impulsados por el idiota del pueblo dirían que lo vandalicen ahora que según el chapulín es inofensivo Pues si pero y si se desparaliza El chapulín les mostraría que no Para que se desparalice debe tocarse dos veces la chichara así Tocando la chichara dos veces la cabeza de verdía Y sus espadas saldrían de su cuerpo Hiriendo a varios aventureros Verdía agarra el chipote del chapulín y usa el propio chipote del chapulín Para tirarlo a la ventana de una casa El chapulín se levantaría Diciéndose aprovechan de mi nobleza Pero esto no se queda así Síganme los buenos de nuevo Lo regresan a la misma ventana Con un golpe el chapulín se volvería a levantar Diciéndolo hice intencionalmente para salir por la puerta Síganme los buenos los cuidadanos viendo al chapulín Ser golpeado como si fuera una pelota dirían Lo van a matar Llevale la chichara Los aventureros sin querer paralizarían al chapulín Otro doble sonido Después el chapulín Recuperando su conciencia Toma la chichara Y paraliza al general No contaban con mi yasuticia Soy el único que sabe usar la chichara paralizadora Suena dos veces la chichara para darle con el chipote Y lo detienen con la chichara Calma, calma, que no panda el cúnico Lo tengo totalmente paralizado Paralizaría la cabeza de verdía en el aire Dejando al cuerpo inerte chapulín No contaban con mi astucia Te tengo completamente dominado Traigan médicos para los heridos Ahora solo falta desparalizar al aventurero Mitsori G Habría quedado como el único aventurero Que no participio en la captura de verdía El chapulín por último Le diría que todos sus movimientos Están fríamente calculados Que tiene que irse Siente que lo están llamando Para pelear contra una araña gigante Kyo ya le pide por último Que el chapulín Teniendo habilidades de mejoramiento de armas Que le mejore la espada gran Pero el chapulín ya se había ido Que le mejore la espada gran